¡Hey Lelis Jujos! Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal donde les voy a mostrar equipos para que utilicen en su modo carrera porque yo sé que hay veces que quieres iniciar un modo carrera con algún equipo, con alguna historia, con algún reto en específico y de plano no tienes idea y este video es exactamente para darte 10 recomendaciones de equipo darte un poco de contexto de por qué tomar este equipo y jugadores clave que querrás tener en tu equipo todo momento o ser ellos tus pilares así que sin más preámbulos comenzamos con esta lista un equipo y una liga que muy pocos toman en cuenta para un modo carrera es la liga turca y si es que se llega a tomar la liga turca como el destino de tu modo entrenador tu modo carrera se piensa en el Besiktas, el Galatasaray, el Fenerbahce pero yo te voy a recomendar al Trabunso Sport además de para salir de estos tres equipos es un equipo con mucha historia ha ganado seis veces la Superliga Turca y fue fundado hace ya 1967 que son 48 años y seis títulos es hora de que tú les des más títulos como decía es uno de los equipos que más ha ganado la Superliga Turca seis veces eso sí que no están en Estambul en Estambul ya decía Galatasaray y el Trabunso Sport como pueden ver tiene un presupuesto de transferencias de 12.500.000 euros y los jugadores que quieres tener en tu equipo y que son clave, que progresan mucho son jugadores como Luis Pedro Cavanda ex Lazio Yusuf Erdogan Mehmet Ekichi Ok Yokuslu o como se pronuncie Marco Marin cedido del Chelsea Estefan Enbiá ex Sevilla Oscar Cardoso no sé si lo recuerdan en el Benfica un capo y Onur Kibrak que es un muy buen portero en el FIFA algo que también te quiero decir que tengas muy en cuenta es que si juegas en línea FIFA hace actualizaciones semanales de escuadras tanto alineaciones como progresión global añadir jugadores quitar jugadores y en el tema de las sesiones es un tema un poco delicado porque hay en algunas de estas actualizaciones que las sesiones vienen actualizadas o de plano el jugador aparece como tu jugador aunque en la realidad esté cedido esto puede pasar con jugadores como Marco Marin un ejemplo que le está cedido al Chelsea pero depende si el Chelsea en la última actualización tiene más de 42 jugadores en su plantilla contando los cedidos puede ser que Marco Marin ya te aparezca como un jugador de tu equipo así que ten eso en cuenta y el Travon Sport es un gran equipo ten en cuenta a esos jugadores y obviamente ya en los fichajes puedes ver mis videos de fichajes top o de los jugadores que tú conoces en la realidad para fichar a jugadores para el Travon Sport Viajamos hasta Portugal para hablar del Sporting de Lisboa el siguiente equipo en esta lista donde uno de tus más grandes retos será ganarle la liga al Porto y al Benfica pero ¿cómo harás esto? tienes un buen presupuesto de dinero para hacer transferencias pero en este equipo de verdad no necesitas hacer muchas transferencias porque el Sporting de Lisboa se ha caracterizado históricamente por formar jugadores te daré algunos ejemplos Cristiano Ronaldo Luis Figo Joao Mutiño estos en los últimos tiempos también pues Nani entra en la lista si no me equivoco pero ya tienes jugadores muy jóvenes con muchísimo futuro en la realidad y que en el FIFA se ve traducido esta promesa y tienes jugadores ya bastante establecidos dentro de la liga y algunos en sus selecciones por ejemplo te voy a dar unos ejemplos para que tengas en cuenta William Carvalho un gran contención André Carrillo Teófilo Gutiérrez Brian El Pescadito Ruiz el arquero Rui Patricio de la selección de Portugal bueno Anthony López ya le ha ganado ese lugar del Olimpíc de León Adrien Silva también de selección Alberto Aquilani el italiano Jeff Montero Zacariel Aviar son algunos de los jugadores claves pero de las jugadores estrellas que posiblemente se puedan convertir en la estrella de tu equipo o venderlos por mucho dinero en algún futuro uno de ellos Ryan Gold una de las grandes promesas del fútbol y sobre todo del fútbol escocés este gran jugador polivalente joven ágil rápido que exactamente por eso lo fichó el Sporting de Lesbua para formarlo tiene 19 años pero también tienes a Mateus Pereira a Jelson Martins Tobias Figueiredo Jonathan Silva el argentino tienes un hermoso plantel con mucha mucha juventud con la mezcla importantísima con la experiencia el reto ahí está ganarle la liga al Porto y al Benfica o al Benfica y también puedes disputar UEFA Champions League o Europa League así que el Sporting les duda por eso está en esta posición viajamos hasta Inglaterra para hablar de uno de los equipos más importantes en el fútbol británico y en el fútbol en general que actualmente está en la tercera división inglesa bueno lo que vendría siendo la tercera división inglesa la Football League Juan el Sheffield United no hace poco fueron descendidos en un polémico final donde Carlos Tevez los salvó al West Ham y fue el Sheffield United el que se tuvo que ir a la segunda división después ya están aquí en la tercera división y aquí tienes un reto bastante complicado porque no tienes muchas estrellas no tienes muchos jugadores en quien basar tu plantel pero sí sí tienes uno de ellos y el más interesante es definitivamente Che Adams tiene 18 años es muy muy rápido y puede tener una muy buena progresión en este juego y en la realidad muchos equipos se han fijado en el Che Adams no sé si así se pronuncia pero literalmente se llama Che Che Adams pero también tienes a George Long y a Luis Reed jugadores jóvenes muy buenos en el juego y donde seguramente vas a estar dependiendo tu equipo en general porque lo complicado te digo no tienes bastantes jugadores que al menos en el FIFA tengan un nivel para que sea un viaje sencillo y además quien quiere un viaje sencillo en un modo carrera no uno quiere un reto uno quiere historia como el Sheffield United que ya les comentaba que son un equipo que han estado en Premier League que no hace poco que les decía descendieron y de forma muy muy dolorosa pero si te va a tomar algunas temporadas posiblemente llevarlos a la Premier League dependiendo en que dificultad lo tengas y como formes a tus jugadores pero tienes la Capital One Cup la FA Cup y obviamente tu liga con muchos muchos partidos porque son más equipos que en la Premier League para formar al Sheffield United un reto parecido al del Sheffield United por estar en la misma liga es el Wigan Athletic equipo que no hace más de 3-4 temporadas si no mal recuerdo estaban en la Premier League y están siendo un equipo muy muy complicado después descendieron tenían jugadores interesantes y volvieron a descender esta temporada ahora lo que es la tercera división inglesa así que estos son modos carrera para que tengas bastante tiempo formando a tu equipo otra vez tus jugadores claves te menciono a Leon Barnett Gavin McCann y estrellas que puedes tener en cuenta Jordi Higula o Higula Rhys James y Sean Murray son los jugadores en donde vas a basar tu futuro ya obviamente quitando la posibilidad de que hagas fichajes este es un modo carrera muy muy serio para desarrollar jugadores y obviamente buscar juventud para construir o más bien dicho reconstruir al Wigan Athletic regresarlo a la Premier League y es un equipo además sus uniformes están padres perdieron obviamente la mitad de su equipo después de descender uno de ellos al Hapsi que era uno de los jugadores más importantes de este equipo jugadores que tenían cedidos así que sí el Wigan tenlo en cuenta para un gran proyecto y mencioné obviamente al Wigan y al Sheffield United porque están en una tercera división en Inglaterra es el único país donde tienes más de tres divisiones porque también está la cuarta división donde está el Portsmouth que también lo puedes tomar en cuenta que tiene en su propio estadio y obviamente esto es para darle un poco de longevidad de longitud como ustedes le quieran llamar a un modo carrera porque en los demás o segunda división o primera división así duras un poco más formando a tu equipo así que el Wigan Athletic bien el siguiente equipo es un equipo histórico tiene su propio estadio en el juego y se llama Olympic de Marsella es el ex equipo de Loco Bielsa así que tu trabajo será ser el nuevo Loco Bielsa si quieres tener la misma mentalidad que él lo puedes hacer lo curioso es que Marcelo Bielsa pedía fichajes y una de las razones por las que se fue es que no se lo trajeron se fue Marcelo Bielsa y comenzaron a llegar los fichajes este es un modo carrera muy muy divertido porque ya tienes muchos muchos jugadores bastante interesantes y obviamente tendrás que competir con el Paris Saint Germain con el Mónaco con el Olympique de Lyon el Saint-Téthien la liga francesa es un modo carrera muy muy interesante bastante complicado pero ahí te va el reto con el Olympique de Marsella muchos de los jugadores están cedidos así que tienes que tomar eso en cuenta y cuando te lo mencione ya te darás cuenta recuerda que puedes darte el caso que algunos de los jugadores que están cedidos en la realidad no estén cedidos en el juego así que ya no te tienes que preocupar por eso pero por ejemplo jugadores claves como Michi Bacueggi este jugador belga que es muy bueno fuerte rápido en la central Nicolás Enculo Lucas Silva cedido del Real Madrid Remi Cabela cedido del Newcastle Lazana Diarrá si se acuerdan de Laz Diarrá también tienes a Romain Alessandrini que es muy bueno jugando por las bandas pero también lo puedes habilitar como enganche y jugadores un poco más como para el futuro aunque muchos de ellos que te mencioné también son jóvenes como Bacueggi y Alessandrini tienes a Maxim López a Stefan Sparaña no sé cómo se pronuncie y a Lucas Ocampos este jugador que es fenomenal que hace dos semanas tres marcó un golazo de plano humillando al portero Lucas Ocampos ex Mónaco ya está es jugador permanente del Olympique de Marsella y te digo ahí está el reto tienes además el estadio que es hermoso reconstruido con la posibilidad de poner el Fog que es la neblina y obviamente tienes tu clásico contra el Olympique de Lyon es un equipo muy interesante estos solo son algunos de los jugadores que te pude mencionar también el arquero Mandanda que lo puedes tener o ir por algún arquero joven en Francia que ya sabes que en Francia hay mucha juventud a donde puedes voltear así que el Olympique de Marsella tenía que estar en esta lista donde te tienes que convertir en el técnico que pudo haber sido Marcelo Bielsa en el Olympique de Marsella pero no le cumplieron sus pedidos sí claro que el Real Oviedo tenía que estar en esta lista yo como un accionista un shareholder del Real Oviedo tenía que mencionarlo definitivamente están de regreso en la segunda división obviamente también en el FIFA es la misma historia tienes un equipo en segunda división con muchísima historia y obviamente esta hermosa historia donde casi desaparecen pero fuimos parte los que decidimos ser accionistas de salvar al equipo entre futbolistas famosos el Real Oviedo ya lo tenemos en FIFA 15 obviamente es un reto muy muy bueno en el futuro podrías intentar traer a jugadores como Santi Cazorla o Juan Mata que se formaron en el Real Oviedo pero ya tienes un equipo con jugadores interesantes y donde vas a basar obviamente tu equipo no son muchos pero sí unos son interesantes por ejemplo Mamadou Coné Herbías que está cedido pero ya saben el tema de los cedidos Cristian Rivera pero también tienes a José Manuel Fernández Tocheo obviamente estos no son jóvenes pero son jugadores clave que te van a ayudar bastante en luchar por el ascenso o luchar por no quedar en último lugar porque no hay descenso eso es lo que les comentaba que en esta segunda división es de otras ligas o de otros países que no son Inglaterra pues ahí tienes esa ventaja pero igual obviamente uno siempre quiere ganar quiere formar jugadores obviamente tienes la opción de formar tu cantera de fichar jugadores jóvenes de España porque obviamente si eres el Real Oviedo no es muy común que fiches jugadores de otros países ten eso mucho en cuenta para tu nuevo carrera cuando tomes un equipo como los que te he recomendado intenta fichar jugadores del mismo país a menos que seas ya estés en tu séptima octava temporada y seas el mejor equipo de Europa ahí ya tiene un poco más sentido pero cuando estás formando tu equipo uno quiere que sean canteranos que sean jugadores jóvenes de otros equipos pero que obviamente tú quieras desarrollar estas son solo recomendaciones el Real Oviedo es una de esas recomendaciones con sus respectivos jugadores Herbias muy bueno en este juego de verdad chéquenlo también Cristian Rivera me gusta bastante el fútbol nos regaló muchas historias de ascensos históricos como el Burnmouth como el Frosinone y uno de otros de esos equipos que fueron bastante esta temporada es el Darmstadt es un club de la liga alemana obviamente la Bundesliga que no hace mucho estaban pero en la última liga profesional en Alemania y ahora aquí los tienes en la Bundesliga fueron fundados en 1898 es un equipo con muchísima muchísima historia esta es su temporada de regreso a la Bundesliga después de 33 años de no tocar la Bundesliga el técnico se llama Dirk Schuster Schuster lo menciono porque no sé si les suene ese nombre ha sido el técnico desde el 2012 pero es hora de que tú lo corras y tomes al Darmstadt aunque suene muy gacho esto pero es un equipo que la verdad lo está haciendo bastante bien en la Bundesliga obviamente tu reto es mantenerte en la Bundesliga en las primeras temporadas el otro reto es que no tienes muchos jugadores en quien basar tu juego muchos jugadores jóvenes tienes jugadores obviamente los pilares los claves como Marcel Heller Luka Caldirola Jan Rosenthal o Franchic que obviamente son los pilares son los jugadores más buenos en este FIFA pero puedes ver equipos como el Red Bull Leipzig que tienen jugadores jóvenes baratos muy buenos me suena Jusuf Pulsen Massim Bruno entre otros entre la recomendación que puedes buscar jugadores alemanes o austriacos en alemanes se ha mucho fichar jugadores austriacos o de Asia o países como Suiza o Suecia ahí se da un poco más esto de esta clase de fichajes el Darmstadt el reto ahí está ahorita que estoy grabando el video están jugando contra el Borussia Dortmund y van ganando no sé cómo vaya a terminar pero les paso ese dato curioso tienes ahí tu presupuesto de transferencias que no es el mejor no es el que te va a alcanzar para fichar a bastantes jugadores jóvenes pero si ves los fichajes top de joyas escondidas u otros que voy a subir más adelante jugadores baratos y necesitas ayuda puedes siempre checarlos o puedes preguntar en la sección de comentarios a la comunidad en Casa Deportes pero el Darmstadt definitivamente es un equipazo para el modo carrera un gran reto los que llevan mucho tiempo en Casa Deportes suscritos saben que yo soy un gran fanático y admirador del fútbol inglés en general es el fútbol que más me llama la atención y que más sigo historias pero no necesitas ser un gran seguidor del fútbol inglés para saber lo que hizo el Burnley la temporada pasada donde dio grandes sorpresas donde en un partido épico en el Etihad Stadium contra el Manchester City empató 2 a 2 pero luchando con mucho mucho esfuerzo sé que en Inglaterra se dice esto es como una broma en Inglaterra que el problema del Burnley o la maldición del Burnley su director técnico Sean Dyche es que tenían muchos jugadores ingleses y esto fue lo que los condenó y de inmediato regresaron a la segunda división en Inglaterra pero el Burnley es un reto tremendo ¿por qué? porque no tienes muchos jugadores jóvenes pero tienes una gran cantidad de jugadores ya bien establecidos que de verdad te van a ayudar bastante por ejemplo Scott Arfield Josh Boyd Michael Kightley en la realidad Ashley Barnes está lesionado prácticamente lo que resta de la temporada pero aquí no está lesionado es otro tema las lesiones no aparecen a veces si aparecen lesionados a veces no pero tus jugadores clave uno de ellos el portero Tom Heaton que es buenísimo si tienes cualquier otro nuevo carrera en Inglaterra y quieres un muy buen portero que no es muy conocido y tiene su rostro real es Tom Heaton además tienes el estadio Turf Moor está licenciado el año pasado está licenciado y este año continuó licenciado que es un hermoso estadio una hermosa afición es un pequeño pueblo Burnley te decía Tom Heaton ficharon a Joey Barton el problemático que parece que ningún equipo lo quiere se decía que iba a fichar con el West Ham en este mercado de fichajes pero se cayó ese movimiento porque los aficionados le pidieron al equipo que no ficharan a Joey Barton así que se fue al Burnley pero en estrellas del futuro que tío son pocas de este equipo son más jugadores establecidos está Michael Keane y Tendayi Darikwa Darikwa no sé cómo se pronuncia correctamente pero es Darikwa y es muy muy rápido puede jugarte como mediocampista por derecha o normalmente es más bien lateral por derecha Michael Keane de la cantera del Manchester United obviamente aquí vas a querer también formar jugadores ingleses traer jugadores ingleses cedidos en este FIFA 16 hay muchos jugadores de canteras de Manchester City Chelsea que tienen su rostro por ejemplo o Manchester United me suena Andreas Pereira este gran jugador mediocampista ofensivo o Barker del Manchester City un medio por izquierda que tiene su rostro en el juego o Igenacho Igenacho creo que también tiene su rostro licenciado del Manchester City entre otros que puedes fichar sesiones de dos años con opción de compra o simplemente sesiones dos o un año e intentar ficharlos pero el Burnley tienes una afición hermosa con guerreros es un equipo que se caracteriza por luchar siempre y que tú puedes llevar de regreso a la Premier League ya sea con los jugadores que ya tienes que ya te mencionaba alguno de ellos que son claves en el Burnley y que ya están tienen mucha experiencia ya están bien establecidos o buscar juventud porque no tienes mucha un gran reto el Burnley en el video de recomendaciones en FIFA 15 el Genoa apareció en esta lista y hoy vuelve a aparecer porque sigue siendo una de las mejores opciones que yo te puedo recomendar para un modo carrera por su historia por su afición por el derbi de la lanterna contra la Sampdoria pero hablemos de historia el Genoa es uno de los equipos más ganadores de Serie A con nueve títulos de liga algo muy importante obviamente uno de los equipos más ganadores tienen historia un poco inglesa y también en Argentina por algo les dicen los ceneises italianos pero bueno nueve títulos de liga pero el último título de liga escucha bien lo ganaron en 1924 sí en 1924 su último título de liga y en 1937 su última copa italiana así que tu reto va a ser hacer los campeones aunque sea de copa italiana porque en 1937 es bastante bastante tiempo además el Genoa son el primer equipo en ganar la liga italiana ellos fueron los primeros campeones de Italia y ahora tienen un buen plantel eran mejores la temporada pasada honestamente pero vendieron a jugadores clave como Maxim Lestien que fue uno de los mejores jugadores y al que vendieron a la Roma que no recuerdo bien su nombre pero tienes jugadores claves como Mati Aperin que lo llaman el nuevo Gianluigi Buffon ya sabes que a mi no me gustan mucho esos términos del nuevo Buffon el nuevo Messi el nuevo Cristiano Ronaldo pero así llaman a Mati Aperin a mi me gustaría llamarlo más Mati Aperin es un excelente excelente arquero de selección pero también tienes a jugadores a un jugador como Diogo Figueiras que es muy muy bueno con mucha progresión y jugadores clave como Diego Perotti Paniagotti Stachidis Diego Laxalt Diego Capel Tomás Rincón así que tu reto es darle esa estrella darle la estela al Genoa este equipo con gran afición el Luigi Ferraris siempre es una durísima aduana para cualquier equipo el derbi de la lanterna uno de los derbis más calientes y más peligrosos del mundo te invito a que veas videos de ese derbi o veas la historia contra la Sampdoria es un gran equipo el Genoa completamente recomendado por eso vuelve a estar en esta lista el Real Betis regresó esta temporada al máximo nivel español con un muy buen plantel que ya te comentaré más adelante cuáles pueden ser los pilares para este equipo con un jugador joven que es de los mejores en este juego del FIFA 16 ya sabes de quién estoy hablando ellos tienen un título de liga en su historia y dos copas del rey solo tienen tres títulos así que tú tendrás que darles más títulos a una de las más grandes aficiones en España sí porque tiene una de las seis grandes aficiones según se hizo un estudio en el 2014 donde el 3.4 de los entrevistados dijeron ser aficionados del Betis detrás de equipos como el Valencia y el Athletic Club que también son muy buenos equipos para el modo carrera así que el Real Betis tú vas a tomar el lugar de Pepe Mel yo lo que normalmente cuando son técnicos que me agradan o que no tienen una historia como para correrlos me pongo Pepe Mel por ejemplo en este caso me pondría Pepe Mel y tus jugadores claves ya sabes que tengo que hablar de Dani Ceballos este jugador que ha causado sensación de 18 años que la está rompiendo que obviamente ya muchos clubes están interesadísimos en él pero no es el único jugador interesante en el que vas a basar el juego en el Real Betis sino que también está Fabián Ruiz Peña Rafael Van der Waart que se trajo con él a Besterman del Hamburgo que él es un poco más veterano pero igual es un pilar de este equipo Rubén Castro teníamos que hablar de él el regreso del gran Joaquín también ficharon a Ricky Van Wolfsing que es un excelente delantero tienes a Francisco Varela Martín que tiene mucho mucho progresión obviamente a Vadillo Pichini Portillo tienes un gran equipo una gran afición un gran derby una gran liga no sé por qué no has comenzado tu modo carrera con el Real Betis Balompié y esas fueron las 10 recomendaciones que te quería hacer para tu modo carrera en mis redes sociales en Twitter y en Facebook me puedes seguir preguntando otros equipos la gente normalmente me hace esa pregunta ¿qué equipo me recomiendas para el modo carrera? y por eso hace un año decidí comenzar esta serie de videos donde te recomiendo 10 equipos te muestro un poco de historia te doy los jugadores clave y así ya sabes o tienes una selección de ideas cuando te quedas corto de ideas para tomar tu modo carrera mi mayor recomendación siempre es que veas el fútbol que lo disfrutes obviamente eso no es tanto es una recomendación es algo obvio pero así sacas tú las mejores historias te llegas a enamorar de equipos de aficiones es una de las mil y un cosas que son bellas del fútbol siempre iniciar un modo carrera en FIFA es algo divertidísimo y en estos 10 modos carrera te prometo que no te vas a aburrir y que te la vas a pasar muy bien y espero que lo disfrutes y que te sirvan obviamente esto es lo más importante que te sirvan que hayas aprendido algo que hayas pasado un buen rato y eso es básicamente Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y del mundo deportivo y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras yo pongo las mujeres suelas los juegos de azar ahí nos olemos